Hola, aquí te contamos qué son las ferias de servicios para colombianos y colombianas en el exterior. Las ferias de servicios son eventos donde las y los con nacionales pueden encontrarse con diversas entidades colombianas para conocer sus ofertas y servicios en el exterior. Algunas de estas entidades son Fondo Nacional del Ahorro, Colpensiones, ICTEX, SENA, CAMACOL, DIAN, entre otras. En estos espacios también reciben información de primera mano sobre temas como vivienda, educación, salud, pensión, migración, inversión y retorno. Adicional a esto podrán encontrar consulados móviles, jornadas gratuitas de salud, orientación a víctimas del conflicto armado y muestras de la cultura colombiana. En definitiva, las ferias de servicios son el espacio para que las familias se puedan reencontrar con sus raíces colombianas y estrechen lazos de confianza, amor y paz. Recuerda, donde estés no estás solo ni sola, porque Colombia nos une. Colombia, potencia de la vida.